Y bien, estamos ahora con Humberto Laichea, que es, como sabemos, dirigente social arequipeño, y con José Luis López, dirigente o miembro del Diálogo Minero, del Grupo Diálogo Minero. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, comencemos rápidamente, porque no nos queda en realidad, desgraciadamente, tanto tiempo, con el asunto de Espinar. Hay una ofensiva antiminera muy fuerte. Espinar es de los que están en este momento, Tintaya, es un ataque a Tintaya. Pero hemos escuchado al gerente de Tintaya, en fin, de Estrata. ¿Qué es lo que está pasando ahí, desde el punto de vista de ustedes? Lo que yo te puedo decir es que esta es una propuesta de mejorar el convenio. Luego de 2003, el cobre estaba a un dólar 20, ahora está a tres dólares y medio, y quiere mejorar el convenio. La empresa ha aceptado mejorar el convenio. La propuesta es desproporcionada a 30% de utilidad. Sí, pero de 13 a 30%, eso es una cosa rapaz. Así es, pero como todo esquema, a la hora de negociar, y yo tengo informe de ellos, que están dispuestos a hacer una propuesta razonable. Primer punto, ambos quieren mejorar el convenio, ambos sienten que la experiencia del diablo de Tintaya ha sido muy positiva, ambos consideran que debe crecer más la minería. No están hablando, no la minería, Antapacay tiene el acuerdo para avanzar y va a crecer esto. No, pero están pidiendo que salgan los relaves, que salgan no sé qué, que salgan todas las... Lo que han aceptado es que haya un monitoreo ambiental y está en esa negociación, se le ha hecho una propuesta. Lo que hay, y eso lo que los dirigentes deberían diferenciar es, yo presiono lo ambiental para mejorar mi capacidad de negociación acá. ¿Qué lo diferencia? Una cosa es lo ambiental y una cosa es la negociación. Yo creo que la empresa debería aceptar, decir que va a sentarse en una mesa, ya lo dijo, y voy a hacerte una propuesta razonable a ti de cuánto te quiero aumentar el porcentaje, porque es razonable que aumente el porcentaje, no 30% en absoluto, pero es razonable que la empresa diga, sí, yo voy a crecer acá, ya no solo es Tintaya, ahora es Antapacay, y voy a crecer aún más porque hay un tercer proyecto que hay ahí, y creo que la empresa tiene que decir con claridad, yo te ofrezco esto y siéntete acá a negociar conmigo. Eso es lo que falta de la empresa. De lo que le falta a la municipalidad, tienes razón, debe ser mucho más apocada, el 30%, y debe no usar lo ambiental para presionar en la resolución de la mejor económica. Son dos cosas distintas. Este argumento ambiental, según parece, se basa en este informe de VIGESA, que es falso, o mejor dicho, se refiere a otras empresas, lo están utilizando como si fuera un vertimiento de Tintaya, que no es tal, ¿no? ¿Cómo ve el asunto? En realidad es parte de una historia antigua, porque esto se basa en algunos cuestionamientos que abría una presa relaves de Winni Pampa desde hace años. Y es parte justamente de la propuesta que ha hecho el gobierno para mejorar la regulación, la fiscalización ambiental. Entonces, yo creo que muchos de los esfuerzos deberían estar orientados allí para que no se termine utilizando el tema del ambiente como pretexto para una negociación. ¿Qué es lo que enturbia, no? Lo que nosotros lamentamos de este problema, que en Espinar no es solamente referido a la minería. Recuerden ustedes que también están utilizándolo para oponerse a un proyecto agrícola, como es el de Majes con Arequipa. Y ahí el pretexto es el agua. Y a la final es, no hay agua potable en Espinar, no hay afianzamiento hídrico de la cuenca, de la Purímac, que les permita ampliar su frontera agrícola, porque esa zona es muy escasa, solamente hay una poca actividad ganadera. Y al final van quedando los temas pendientes. Entonces, un poco como que nosotros quisiéramos que esa enorme energía social que se desperdicia con estas movilizaciones, más bien no debería utilizarse a resolver estos problemas. El gobierno ya ha hecho una propuesta de una nueva minería, y el propio presidente, por el tema de Conga, ha señalado que este es el momento para hacer cambios en institucionalidad ambiental, en la normativa, que es lo que justamente determina todos esos aspectos. O sea, el tema de la fiscalización, que ahora la hace la OEFA, el tema del cumplimiento de compromisos que lo hace el sector, todo esto puede estar engarzado de eso. Pero, lamentablemente, esa enorme energía social se desperdicia, pues, movilizaciones, tomas de carreteras, y se pierde sentido la solución a los problemas. Sí, pero déjame ponerme a mí también en el punto medio. ¿Es razonable que digan que la Fundación Tintaya, que es la ONG de la empresa, ya no deje de ser las obras, sino en una otra institucionalidad? Me parece que es correcto. Yo creo que la municipalidad, con otro, un directorio, donde es también la empresa, debe aprender a generar inversiones, y ese dinero podría ir ahí. No me parece correcto que se trata, como ha dicho el señor Rivera, de que no, que nosotros vamos a seguir con la Fundación Tintaya invirtiendo las obras. Puede discutir, y eso se trata del nuevo convenio de marco. Pero el directorio son gentes en las que no está Tintaya. Pero el que invierte, quien operativice la Fundación Tintaya. Bueno, pero eso es por razones, me imagino, de efectividad. Por razones de confianza. Lo importante es quién decide, y el directorio está en las comunidades, está en el alcalde. Pero si no queremos institucionalidad, si queremos institucionalidad, debemos hacer que aprendan las propias organizaciones para invertir. Bueno, imagino que sí. Lo que yo siento es que la solución está más cerca de lo que parece. Hay estas movilizaciones que evidentemente deben buscar abrir esta puerta del diálogo. Yo reconozco que ellos están aceptando que la mesa de diálogo de Tintaya fue positiva. Ahora quieren hacer un convenio marco. ¿Qué esperan los dos para sentarse? ¿Y qué espera? Y entiendo que el PCM está presente ahí y va a estar presente con más fuerza para hacer esa posibilidad. Pero este alcalde pertenece al Movimiento Tierra y Libertad de Arana, que está el señor Arana en este momento, no solamente con carteles de Arana presidente del 2016, sino está haciendo un recorrido por todas las provincias de Cajamarca para acumular fuerza social para el día 31, contra Conga. Es decir, ahí sí no hay ningún arreglo posible. Comprendo ese temor de que esto quiera sumarse. Y Nelson Hernández inclusive ha estado en Espinar celebrando los 30 años. Pero yo invoco, yo creo, yo creo, es que siempre hay un lado negativo que uno puede ver, que es absolutamente real, pero hay un lado positivo que uno puede decir, el llamado es, ¿ustedes están de acuerdo con el crecimiento de la minería en Tintaya? Sí, ellos no lo niegan. ¿Ustedes reconocen que había una buena mesa de Tintaya? Sí. ¿Ustedes reconocen que el convenio de Marcos ha servido? Sí. ¿Quieren otro mejor convenio? Sí. Entonces siéntense a discutir. ¿De qué espera? ¿Qué espera la municipalidad? ¿Por qué quiere presionar más? Porque pertenece a un movimiento político nacional absolutamente antiminero. Tú lees los postulados de Tierra y Libertad y no creen en la minería. Pero mira la empresa. Entonces, por favor, reconoce, mira la realidad, José Luis. Pero también la empresa, ¿por qué esperaba para aceptar este diálogo? ¿Por qué esto es una cosa de tres meses? ¿Por qué no dijo la primera, porque se lo ha preguntado hace tres meses, ¿por qué no dijeron ellos, aceptamos cambiar el convenio de Marcos? No lo hizo, ¿ah? Rivera y José Marún no han estado asumiendo ese liderazgo. Espero que ellos también. Yo creo que en los dos, para mantener una posición totalmente objetiva, hay que invitarlos y le de acá decimos, reúnanse y solucionen ese. Es un poco ingenuo la posición de José Luis López, pero en fin, no sé, cada uno. ¿Cómo ve el asunto este, por ejemplo, de Cajamarca? Bueno, en realidad no solamente han habido dirigentes de Cajamarca, sino también funcionarios del gobierno regional de Cajamarca en Cusco, en Moquegua, en Tasna, en Arequipa. Es una coordinadora nacional antiminera. Y lamentamos, como le insisto, de que esto termine perjudicando al movimiento social. Porque para nosotros la propuesta del presidente Ollanta es una magnífica oportunidad. Hay que ser humilde. O sea, si usted conversa con los entendidos de estos temas, mineros, ambientales, de conflictos, le van a decir casi, casi lo mismo. ¿Por dónde va la solución? ¿Qué cambios tienen que haber? Modificaciones a la EIA, la reforma del tema de las concesiones, la fiscalización. Inclusive hay una propuesta muy, muy interesante de formar un Consejo de Concertación Nacional de la Minería que permita integrar en un acuerdo nacional el tema de los gobiernos regionales. Este es un gobierno lamentablemente débil. No tiene cuadros, no tiene partido político, no tiene operadores políticos. Entonces, el presidente tiene que entender que a través de los gobiernos regionales se puede tejer esta institucionalidad que hace falta. Entonces, nosotros insistimos que esto termina perjudicando a las poblaciones. Así como en Cajamarca, con el pretexto de la defensa del agua, van a terminar perjudicando a todos los cajamarquinos, están un poco influyendo en problemas que hay en otras regiones para no resolver los problemas, sino más bien para acrecentarlos. Entonces, insisto, hay una agenda que ha planteado el presidente de la República. ¿Por qué no la apoyamos? Si están ahí las cosas que hemos pedido. Todos los teóricos en el marco conceptual que hablan de los conflictos dicen hay que prevenir los conflictos. Pero arreglón seguido nos dicen que los conflictos es algo normal, natural, parte de la dinámica diaria. Inclusive otras proposiciones ideológicas dicen que del conflicto salen las soluciones. Entonces, acá lo que tenemos que prevenir es que no haya violencia. Y tenemos que combatir a quienes la promueven. Y ser muy directos en combatir esa violencia porque termina perjudicándonos a nosotros, a los dirigentes, a las comunidades. Porque las propuestas que está haciendo el presidente Ollanta para resolver los problemas con una nueva institucionalidad, una nueva minería, nos permitirían abrir caminos en la defensa del agua, en el ordenamiento territorial. Entonces, hay que pedirle mayores compromisos al gobierno. Justamente hoy día en la reunión del Grupo Diálogo, para cerrar mi intervención, ha estado el vicepresidente de la región de Cajamarca junto al gerente de las comunidades comunitarias conversando. Y tal vez tú me digas que eso es ingenuo. Tal vez sea ingenuo. Eso está bueno. Si han estado conversando, me parece extraordinario. Eso es un milagro. Y además, permíteme decirlo, ha tenido la honestidad del vicepresidente Aleaga de reconocer que este es un problema político, ideológico, porque su reclamo es contra el sistema, contra el modelo de distribución, contra el modelo de estereotipista. Entonces, en el tema ambiental, más bien ha quedado absolutamente demostrado que no hay un impacto ambiental. Y los especialistas, los ingenieros que el día de hoy han estado en el debate, han expresado largamente más bien las ventajas que se puede tener de un proyecto cuando se hace con responsabilidad. Falta el tema político. Pero faltó ahí también. Ahí falta... ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el presidente Humana no pueda llamar al señor Santos? Eso es una buena idea. O ir a Cajamarca. O ir a Cajamarca. O ir a Cajamarca. O llamarlo, llamarlo. Eso me parece una excelente idea. Y hablar con él. Oiga, ¿qué te pasa, por favor? O convenzal. Esto es bueno para el país. Es bueno para Cajamarca. Vas a tener cuatro reservorios. Vas a tener mucho más agua. O llegar a un acuerdo. ¿Por qué te opones? Pero también es bueno reconocer también, Humberto, de que también en la reunión, Yanacocha aceptó que había cometido errores. Pero todos cometemos errores. Es también ingenuo creer que las empresas nunca cometen errores. No, claro que cometen errores. Y a veces esos errores provocan esas reacciones. Creo que nuestra función es hacer el llamado de atención a uno u otro lado, pero buscando siempre el diálogo y el acuerdo. Pero es como el caso de Sauder, ¿no? Entonces, por todo lo malo que ha hecho Sauder, hay quienes piensan que debemos vengarnos de ellos, condenando nuestro futuro. O sea, por lo que hubo en el pasado, entonces vivimos llenos de odio y resentimiento, y ahora los perjudicamos a Sauder cuando en realidad esa plata de esas inversionistas se va a ir a otro sitio. Más bien hay que plantear mejores condiciones. Se está yendo a Chile, dicho cierto. Hay que plantear mejores condiciones. Así que yo creo que en el tema de Strata en el Cusco, a lo cual yo pido algún llamado a que haya... El modelo del convenio marco ha sido un paradigma para muchas de nuestras organizaciones sociales. Y durante años ha demostrado que ha funcionado. Ha llegado el momento de cambiarlo y mejorarlo. Vamos para adelante. El tema de Conga, de igual manera. Sí, pues. Pero no paremos las cosas. O sea, tenemos una oportunidad. No sean mezquinos con el presidente por el cual votaron. La mayoría de estas personas votaron por el presidente Ollanta. Y nosotros también. Démosle la oportunidad de que ponga en práctica esto. De acuerdo. Y ir a Cajamarca no a resondrar al presidente Santos, sino a dar una explicación al pueblo por qué ha cambiado la hoja de ruta, por qué es necesario hacer este seguimiento de otra manera, a comprometerse a dar agua, que no va a haber contaminación. Y yo creo que el pueblo va a ser generoso. El pueblo de Cajamarca, como el de Cusco y Arequipa, y la mayoría de los peruanos somos generosos, al final de cuentas, por el Altaos. Muy bien. Muchísimas gracias a los dos, a Humberto Laichea, y a José Luis López por su participación. Gracias. En la hora N. Humberto Laichea es dirigente social arequipeño, y Humberto y José Luis López es del Día Nuevo Minero. Vamos a una pausa y regresamos.